Bueno, muchísimas gracias, feliz. Yo creo que es difícil de escribir cuando uno vuelve a su casa porque hay muchísimas cosas que pasan por el corazón, por la cabeza. Yo me crié aquí desde ya los 12 años y digamos que toda mi formación fue en esta familia. Entonces, la verdad que la felicidad es inmensa. Creo que hice dos años de aprendizaje en otro lugar que me sirvieron muchísimo. Y bueno, creo que es una posibilidad muy linda de poder contribuir a esa institución que damos, que siempre ha sido el lugar donde yo me siento mejor. Y mucho más con un cuerpo técnico como David, que es un gran amigo. Su cuerpo técnico me representa realmente y creo que a todos los hinchas. Entonces, me viene a hacer una gran contribución con el equipo Sub-20. Sí, pues yo creo que si no hubiera sido él, seguramente hubiera tenido otro pensamiento acerca de aceptar un rol tan importante siendo una primera experiencia. Pero yo conociendo a la persona que es David, sabía que tenía sobre todo una cosa muy, muy, muy importante que yo la admiro mucho, que es el tema de manejo de emociones. David es una persona demasiado equilibrada y tiene una capacidad de gestionar eso que es especial. Yo creo que las personas que tienen esa capacidad, pues son capaces de asumir el rol y acercarse como a ese reto de una manera distinta. Y él no tenía temor ni miedo de, digamos, de poner en juego lo que él es como insignia del club o como ídolo del club, porque no es una persona que tenga presente el ego todo el tiempo para tomar las decisiones. Yo creo que es una persona que tiene algo muy bonito y es que se ha separado toda la vida de ese personaje y siempre ha sido él en toda su esencia. Y yo creo que eso es lo que le permite hoy en día poder ser exitoso en su faceta como entrenador, representarnos a todos losistas del Medellín y obviamente liderar un proyecto en el cual tengo muchos sueños y sé que todos los que estamos trabajando en este momento acá tenemos como ese sentir de que es un momento especial para que el club empiece a conseguir cosas importantes. si uno si uno si uno Yo creo que soy una persona mucho más madura, con una capacidad de mirar el mundo desde otra óptica, capaz de percibir que hay otras maneras de ver el fútbol. Entonces toda esa apertura mental me permite hoy estar mucho más consciente de seguir en esa evolución y de poder llegar a mi hogar y a mi casa que es en Medellín a aportar muchísimo más de lo que tenía hace dos años. Yo creo que he tenido conversaciones con David en los últimos dos años, mucho más profundas y cuando fuimos compañeros del día a día digamos conversaciones más desde el ser, desde el sentir, desde el ver el juego de otra manera, de otro lugar y yo creo que ahí hemos conectado muchísimo y él fue una de las primeras personas que cuando yo estaba lejos siempre manifestó el deseo de que yo pudiera eventualmente llegar a fortalecer lo que ellos estaban haciendo. Yo obviamente, era un sueño para mí que él pudiera tomar el equipo, porque para mí es una persona inspiradora, es una persona que tiene en su ser un montón de virtudes que para mí son representativas y que creo que a todos los hinchas del Medellín nos agrada, nos gusta que David sea el que nosotros veamos en la raya. O sea, nos genera credibilidad, nos genera confianza, nos genera un montón de situaciones que hace mucho no pasaba y que yo creo que es el primer paso para que el equipo pueda trascender y todo lo que hemos soñado, que hemos hablado a través del tiempo, de tantos años de amistad, pues se pueda materializar. Al final yo creo que Má o David, eventualmente si algún día llega Choro, es una persona que yo quiero mucho y admiro mucho. Bueno, todas las personas que hemos estado en la familia, ellos obviamente con un rol mucho más protagónico en la cancha, yo digamos que, bueno, un actor muy secundario desde el juego, pero que nos hemos unido a través de los años por las ganas de crecer y de mejorar, pues tenemos muchísimos sueños de que este equipo pueda representar a su gente a un nivel todavía superior y que esa identidad y sea más creciente por el club también sea, digamos, se pueda ver más reflejado en cuestión de títulos, de reconocimiento, de identidad de juego. Un montón de cosas que para mí son importantes para el club y que la hinchada se la merece. Mi sueño más grande, si tuviera que mirar hacia adelante, es algún día poder dirigir el equipo, pero yo hace poco hablaba con algún amigo y le decía, realmente no tengo afán porque si yo tengo a David por delante, me representa tanto que no tengo ningún interés de que él se mueva de acá. Al final yo creo que esa es la persona idónea para liderar este proyecto y yo me siento igual de feliz ahora que he ido a la Sub-20, que si eventualmente algún día me toca la posibilidad de estar en hijo profesional, porque siento que la felicidad es algo interno, no tiene que ver con el logro que uno consiga. Al final obviamente todos queremos dar pasos y ir construyendo en la vida situaciones que nos pongan en retos más grandes y de eso se trata, pero la felicidad mía viene de poder ser yo, de poder día a día liderar un equipo, que es lo que más amo en la vida. Yo creo que yo nací más para ser entrenador que jugador y eso lo descubrí ya con el tiempo, pero tenía que vivir todo eso para poder algún día, digamos, empezar y formar mi carrera con una estructura que me permitiera tener las conexiones, haber vivido todo lo que vi en el Medellín, poder percibir el juego desde adentro para ayudarle al jugador, conectar con el ser humano que tengo al frente, que es futbolista pero que es humano primero. Entonces todo eso uno lo va entendiendo y yo soy feliz, la verdad que mi sueño ahora es ser campeón con el equipo Sub-20, es el sueño más grande y el más cercano que tengo y para eso estoy construyendo el equipo desde ayer que empecé y poder generar que la gente también tenga ganas de ver el equipo Sub-20, que el equipo del Medellín Sub-20 enamore del jugar y la Marte vuelva a estar llena como algún día lo hicimos con estos muchachos Sub-17, que yo sentía que había una energía, que la gente disfrutaba de ese equipo y eso es algo que uno lo invita como a trabajar con mucho amor todos los días y ese es el sueño mío, enamorar a la gente con el equipo Sub-20 y que cuando el día que el hincha tenga ese espacio libre para ir a ver el equipo en la Marte, diga, pues pucha este equipo también me representa y también me genera como ese sentido de pertenencia. No, yo la verdad pues me siento muy agradecido porque siento que soy más reconocido de lo que debería ser porque yo realmente nunca fui ídolo del club, entonces toda esa gratitud o ese reconocimiento que recibe la gente para mí es demasiado importante, me genera como un compromiso todavía más grande para trabajar con amor, pero yo al final me hice entrenador soñando con algún día estar en este club y poder devolverle todo lo que me dio como jugador en mi formación, en todos mis recuerdos y mis anécdotas más lindas fueron acá, mis grandes amigos de fútbol son de acá, la familia del día a día, Carlitos, la persona que nos ayudó en la utilería, doña Leti que ahorita ya se jubiló, todas esas personas yo crecí con ellos y realmente es como poderle devolver a todos ellos y ahora a Don Raúl, a toda la gente que lleva mucho tiempo en el club, con mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, algo de lo que ellos me dieron a mí cuando fui joven. Agradecerles y decirles que el compromiso y el amor por el club son inmensos y que ojalá todos tengan la oportunidad el año que viene de ir a ver el equipo sub-20 y que se sienten identificados y que realmente la camiseta roja vaya por el mundo con una identidad y con un reconocimiento que nos permita hacer una marca que la gente realmente valore y aprecie como lo que somos.